Como una medida de atención para que los contribuyentes paguen, se publicó la lista con los nombres de quienes están morosos con la Municipalidad de Pérez Celedón. 38.500 nombres están aquí y deben 1.622 millones de colones. Más de una persona se acercó en las afueras del Ayuntamiento para leerla. Me parece bien en un sentido de que hay que pagar lo que se debe. ¿Está buscando qué es su nombre por aquí? A ver. No, yo no estoy metido ahí. ¿Pero considera que es importante este tipo de medidas? Sí, 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 prácticamente es importante, sí. Curioso también para acercarse aquí y ver los nombres. Así yo veo que todo el mundo llega a mirar, a ver. Lo que no les gusta es que los vean ahí en la cartelera porque de ahí es feo de ver. Mucho, mucho. Demasiado. El año pasado ya muy poco. Ahora están de pared a pared. ¿Y siempre llama la curiosidad de acercarse a ver quiénes están en la lista? Correcto. ¿Considera usted que es una buena o mala medida de la monto? Ah, muy buena, muy buena. Claro, buenísima. Claro, si todos pagáramos, este Pérez de León fuera diferente. Hay que pagar lo que se debe. Excelente, porque yo pienso que yo que he sido responsable en pagar mis impuestos territoriales, toda la gente debería de hacer lo mismo, ser responsable con esto que es un aporte a nuestro cantón, a nuestro pueblo, para bien siempre de la comunidad. Pero llama la curiosidad venir a ver los nombres. Sí, claro, claro. Siempre uno, aunque yo soy muy responsable en pagar siempre eso, uno siempre pasa viendo como a ver si está alguno de la familia por ahí para decirle que venga a pagar los impuestos. Esta lista se publicó en el municipio, como también se hará en las cabeceras de los diferentes distritos. Pedirle a los vecinos de los diferentes distritos que se acerquen a la cabecera para que puedan constatar si están en una condición morosa. Reiterar el ofrecimiento de la municipalidad, la apertura total para que puedan acudir a firmar un arreglo de pago antes de que la municipalidad tenga que iniciar procesos por la vía del cobro judicial. En esta ocasión es una lista más grande de lo normal. Quienes están aquí tienen pendientes pagos por los impuestos de bienes inmuebles, recolección de basura, cementerio, aseo y vías, entre otros. Es una cifra en cantidad de contribuyentes morosos que ha crecido un poquito de lo que usualmente ha estado por el orden de los 30 mil, pero estamos en una situación que pareciera que los contribuyentes están priorizando otros aspectos, están dejando el cumplimiento del pago de los tributos municipales y entonces que comprendan que es una responsabilidad de la municipalidad tratar de gestionar el cobro. Esos recursos permitirán desarrollar más proyectos. Esos recursos, esos 1.622 millones en arcas municipales permitirían tener una mejor proyección, una mayor proyección. Yo creo que el Cantón ha sufrido una importante transformación en los últimos años, especialmente en esta administración, y esos 1.600 millones que se adeudan no es a la municipalidad realmente, es a todos los municipios del Cantón, porque la municipalidad lo utiliza prioritariamente para tener una mayor proyección. En Hacienda Municipal piden a las personas acercarse a cancelar o bien hacer arreglos de pago, para que las cuentas no sean trasladadas a cobro judicial. Esta lista se mantendrá publicada hasta el 15 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias!